¡Vamos, hermanos! ¿Lo ven, caballeros? No hay caballo indomable. ¡Camina, caballo! Algunos en Washington piensan que el oeste jamás será conquistado. Que el ferrocarril del Pacífico Norte nunca cruzará a Nebraska. Que un indio Lakota jamás se someterá ante nadie. Y esa misma pusilánime forma de pensar fue la que dijo que jamás podríamos domar a este caballo. Disciplina, tiempo y paciencia son los tres grandes elementos. En ocasiones, un caballo debe hacer lo que su instinto le marca. Quieto. Y esta era una de esas ocasiones. ¡Suscríbete al canal! ¡No me token! ¡Soldado, sujete a ese caballo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!